Me he sentido muy emocionada porque viendo las condiciones actuales pensé que no íbamos a tener una celebración y somos en este momento un máster que ha tenido mucha suerte porque tuvimos una celebración en un hotel muy bonito y aparte con personas que queremos mucho. La deuda ha sido bastante gratificante debido a que puedo destacar del máster que hemos tenido unos excelentes profesores y una excelente gestión académica. El evento ha sido muy hermoso, siento que cumplió muchísimo todas las expectativas de nosotros porque al haber salido, bueno al haber todavía estado en transcurso de salir del tema de la pandemia pues EUDE ha hecho un evento bastante gratificante.